Esta mujer me mata, me mata Basta que yo le diga de salir para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir para estar ya desvelada Basta pedirle la luna para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir me entregue el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer me mata, me mata Esta mujer me mata, me mata Es que si yo la invito a cenar, ha comenzado una dieta Que cambia el plan por irnos a bailar, odia las discotecas Y sin embargo una noche se viene como una reina Y no hay manera de poder parar porque esa noche es eterna Esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer me mata, me mata, me mata Con todos sus caprichos me va a enloquecer, pero esta mujer me encanta Esa mujer me mata, me mata, me mata Me mata cuando la invito a salir Y quiere quedarse en casa, ¡ay qué mujer! What a woman! Esta mujer me mata, me mata, me mata Esta mujer sí que es rara A veces me complace y a veces me rechaza Esta mujer me mata, me mata, me mata Cuando la veo caminar por la casa Me provoca mi arrebata Es que tiene todo lo que me gusta, ¡ay qué mujer! Vanidosas Cuando la invito a gozar Y vanidosas Por ella yo me derrito Ella me arrebata Cuando me mira y me abraza Esa mujer Esa mujer yo la quiero Esa mujer Se lleva mi querer Esa mujer Cuando la beso y la abrazo Esa mujer Me llena de placer Es la reina de mi vida La dueña de mi querer Porque la quiero, la quiero y la quiero Esa mujer Gracias por ver el video.